Ya que tal amigas, amigos, amigos de Galáctica, bienvenidos a esto, a las entrevistas galácticas, al fortalecimiento cívico en su máxima expresión, como siempre decimos, conversaciones de mesa, diría nuestra abuelita, donde nos sentamos a conversar y a escuchar y a debatir también, que es bueno, y a informarse de todo. Es la idea, fortalecimiento cívico de las entrevistas galácticas a través de Radio Galáctica 107.1 en el dial FM y también a través de www.galacticamedia.cl. Pero lo nuevo, lo innovador de las tecnologías digitales y móvil es nuestra aplicación móvil. Usted puede digitar Radio Galáctica en su iPhone o en su Android y puede descargar nuestra propia aplicación, ahí estamos mostrando en cámara, cómo puede descargar la aplicación y llevarnos en la comunicación digital en el 3.0, donde usted nos puede ver, puede escuchar la radio, puede seguir el canal digital o puede informarse a través de nuestra página web en www.galacticamedia.cl. En el día de hoy vamos a conversar con una invitada, ya la visibilizan a través de las redes de la multimedia conectado vía Zoom. Es Jimena del Valle, jefa, no, directora de sostenibilidad y medioambiente de la empresa Entel. ¿Cómo está Jimena? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque esto queda en la multimedia digital y cualquier persona puede consumir la información a la hora que apetezca. ¿Cómo está Jimena? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches ahí a todos los auditores que nos pueden estar viendo, escuchando a través del dial de ustedes, ahí de la radio. Por todo, exactamente, en la multiplataforma nos pueden ver, nos pueden escuchar, nos pueden seguir, es la idea, pero más allá es la información donde queremos llegar, es en las sistemas de multiplataforma donde la ciudadanía tenga herramientas de comunicación y también de mucha información, porque lo que vamos a conversar es eso, información sobre una campaña que están realizando, el nombre de la campaña y bueno, reutiliza por Chile, que llegó en la región de Valparaíso, si podemos ahondar en esta campaña, Jimena. Claro que sí, bueno, súper contentos nosotros de poder en el fondo estar ahí en la quinta región, ¿cierto? Recorriéndola con, hay muchas ciudades que vamos a estar visitando la región de Valparaíso, en una nueva, en una nueva, digamos, activación de esta campaña en el año 2023, el año pasado también logramos recorrer 42 localidades, así que los invitamos ahí a toda la región de Valparaíso, hay 14 oportunidades de ir a sumarse y entregar los equipos que ya no estén ocupando, que tengan ahí en el cajón, por si acaso alguna vez los voy a volver a utilizar, la verdad es que uno no vuelve a utilizarlo y quedan ahí y en esta campaña hay una posibilidad importante de entregar ese equipo y que nosotros lo podamos reparar y después donar, ¿cierto? a estudiantes que necesitan un aparato y que no tienen la posibilidad de adquirir uno nuevo. Porque, exacto, hay que hablar de fondo ahí de lo que se trata esta campaña de esta reutiliza por Chile, si hablamos de eso es porque se reciclan los teléfonos celulares en los colegios y esto también tiene un beneficio al medio ambiente, si podemos ahondar también en esa parte que es muy importante. Claro, lo que nosotros hacemos, la invitación que le hacemos a todos los habitantes ahí de las ciudades en las que vamos a estar presentes, es que puedan llevar equipos como notebook, tablet, celulares y CPUs que nosotros podamos hacer un proceso de revisión de estos equipos, veamos cuáles son, están posibles de ser reparados, ¿cierto? Y esos que son reparados tienen además la posibilidad de ir en ayuda de alguien más. Todo aquello que no podamos reparar tiene un proceso de reciclaje donde en el fondo se le da una correcta finalización a ese equipo y evitamos, ¿cierto? Que estos equipos que en el fondo tienen componentes que no es lo ideal que estén en contacto con el medio ambiente, entonces nosotros nos hacemos caro y evitamos así, ¿cierto? Que estén en el medio ambiente. Es muy, pero muy bueno este reciclaje y también en la campaña donde invitamos, hay diferentes lugares, puntos donde se va a realizar estos encuentros de reciclaje, de recepcionar, para recepcionar estos diferentes artefactos eléctricos, ¿dónde y cómo? ¿Qué día donde la gente acá en la región de Valparaíso y específicamente en la provincia de San Antonio se podría informar de estos puntos que son tan importantes? Bueno, nosotros en la región de Valparaíso vamos a visitar, hoy ya estamos visitando 14 ciudades, ya visitamos Quintero, Concon, Reñaca y Viña del Mar y ahora nos encontramos ayer y hoy en Valparaíso, en la Plasta Italia, para luego continuar con Quillota, Quilcuevi, Alemana, Polmues, San Felipe, Los Andes y por supuesto San Antonio el lunes 10 y martes 11 de julio. ¿Día? ¿Lo puedo repetir? En San Antonio vamos a estar en la Plaza de Armas el lunes 10 y martes 11 de julio entre las 2 de la tarde y las 18 horas. Ya lo saben, ahí va a estar el camión para que toda la comunidad de San Antonio, de la provincia y alrededores se acerque a la Plaza de San Antonio en el centro de San Antonio donde se van a estar ubicados estos puntos de recepción de todos estos equipos que están en desuso y que van a cumplir una vida útil que ya cumplieron la vida útil y lo más importante como comenta Jimena es el reciclaje que da este trabajo y esta campaña y desde ese punto de vista ustedes cómo analizan, analizan esta campaña que empezó el año 2022. Bueno, esta campaña para nosotros tiene mucho éxito desde el punto de vista que nos permite vincularnos con toda la gente alrededor del país. Es una campaña que si bien es cierto nació en 2020 en plena pandemia por la necesidad cierto que había en este minuto muy explosiva de aparatos, había en el fondo las compañías de tecnología y telecomunicaciones muchas veces entregábamos el internet pero las personas no tenían los aparatos para conectarse. Entonces esta campaña nace producto de esa necesidad pero claro hubo dos años que sólo pudimos estar en en Santiago producto de que no podíamos salir a lo largo de todo Chile. Entonces para nosotros ha sido súper positivo poder recorrer el país, entregar además educación ambiental asociada cierto a esta campaña y por supuesto recuperar el año pasado recuperamos más de 10.000 equipos y logramos impactar a más de 1.000 estudiantes. Entonces obviamente eso para nosotros es muy satisfactorio y este año estamos recorriendo más ciudades que el año pasado y esperamos por supuesto recolectar muchos más equipos y poder ayudar a muchos más estudiantes que lo que logramos en 2022. Estamos junto a Jimena del Valle, directora de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Entel, de la presa Entel hablando de esta campaña de reciclaje que han realizado desde el año 2022. Acá en las entrevistas galácticas donde usted nos sigue a través de todas las multiplataformas 107.1 es el dial FM www.galacticamedia.cl es nuestra página en internet y también a través de la tecnología, a través del podcast a la gente que les gusta escuchar podcast ahí estamos a través de Spotify simplemente como Radio Galáctica y también a través de nuestro canal de YouTube en como Radio Galáctica igual simplemente y Facebook, Instagram, redes sociales para que ustedes nos vean en el mundo digital o también a través de su Smart TV, a través del canal de YouTube como siempre nos envían muchas fotografías a ustedes amigas y amigos. Seguimos en estas conversaciones de las entrevistas galácticas junto a Jimena del Valle y Jimena la hace muy poco se celebró el día mundial también del medio ambiente. Es ahí también hay un llamado bastante importante a la conciencia medioambiental y a la educación medioambiental que se desarrolla a través de las diferentes comunidades. ¿Cuál es la mirada de ustedes en ese sentido? Bueno, para nosotros en el TEL es un punto que desde hace muchos años venimos trabajando y por supuesto que en la medida en que estos temas toman mayor relevancia también nosotros nos hemos ido involucrando mucho más y también la expectativa es poder, como somos una empresa que está presente a lo largo de todo el país, de poder llevar estos mensajes y educar también a todas las personas alrededor del país. Entonces hay distintas iniciativas que desde el lado de ENTEL nosotros promovemos o gestionamos para ser ambientalmente más amigables, ¿cierto? Y que nuestro negocio pueda desarrollarse de una manera responsable y cuidando el medio ambiente. Entonces tenemos programas de reciclaje, de reutiliza, que es el que está recorriendo el país, ¿cierto? También programas que impulsamos de eficiencia energética para hacer nuestra operación mucho más eficiente. Implementamos, por ejemplo, SIMCAR que son mucho más pequeñas en la mitad del tamaño de una SIMCAR tradicional y además fabricadas con plástico reciclado, reciclado. Entonces obviamente vamos impulsando y movilizando iniciativas para ser cada día más respetuoso, ¿cierto? Con el medio ambiente. Es la opinión de Jimena del Valle, directora de sustentabilidad y sustentabilidad, bien dicho, y medio ambiente de ENTEL, conversando de la campaña Reutiliza, una campaña que arrancó el año 2022, donde también están ahí participando con jóvenes, con colegios, y van a estar acá en San Antonio. Muy importante han estado en la región de Valparaíso y vienen a la provincia de San Antonio. Recordemos el día y la hora, Jimena, que es tan importante. Sí, bueno, ahí en San Antonio vamos a estar el lunes 10 y martes 11 de julio, así que tienen ahí todos, todos los habitantes de San Antonio casi un mes para ir recolectando su equipo, para juntar todo lo que hay en su casa, o la del amigo, o la del vecino, y llevarlos de camión, y entregarles, cierto, la posibilidad a un estudiante de adquirir un aparato de de telefonía y de conectividad para, en el fondo, también estar y subirse a este carro de la digitalización, que hoy día es un test, o sea, necesitamos sí o sí la conectividad y la posibilidad de estar conectados. Hablamos de toneladas un poco, ¿cuánto se ha reunido en toneladas de estos equipos electrónicos ya en desuso? Te escucho súper bajito, no escuché la pregunta. A lo que refiere a las toneladas de equipos, de recepción de estos equipos, ¿cuánto refiere más o menos el número de toneladas de kilos que ya han recepcionado, Jimena? Sí, en 2022 fueron 31 toneladas, que son más o menos alrededor de 10.000 equipos, lo que recibimos a lo largo de nuestra ruta de Arica-Punta Arena. Perfecto, y me imagino que eso también tienen considerado la cantidad de tonelaje en los diferentes lugares y estos puntos de acopio, como por ejemplo que se van a desarrollar acá en San Antonio en el mes de julio, y hacemos el llamado a nuestros vecinos y vecinos para que empiecen a juntar sus materiales en desuso, eléctricos, de teléfonos, para que pueda ser también este círculo, como se llama, esta sostenibilidad medio ambiental, tanto el reciclaje y también a la ayuda social, que es tan importante en estos tiempos. ¿Algún mensaje que les quieras dejar acá a la provincia de San Antonio, Jimena? Sí, bueno, en el fondo agradecerles de antemano la participación en esta campaña, decirles la importancia de poder, en el fondo, destinar estos aparatos que ya no tienen una vida útil, cierto, de una manera correcta, con los que saben, y que en el fondo también pueden, con un doble propósito, como digo yo, que es tanto esta parte ambiental, el cuidado del medio ambiente, pero por otro lado también poder entregarles la posibilidad de esta conectividad, cierto, a estudiantes que hoy día no la tienen. Doble, por eso, se destaca la importancia de esta campaña y vamos a estar atentos al mes de julio cuando vengan a San Antonio para seguir informando y seguir informando a los vecinas y vecinos para que se acerquen a estos puntos de acopio de sus teléfonos en desuso que están en la casa, me imagino que más de una persona debe tener algún equipo en desuso en su casa y se puede acercar a la plaza de San Antonio el próximo mes en julio, vamos a estar repitiendo toda esta información. Desde acá, desde Radio Galáctica, le enviamos un tremendo saludo y obviamente a disposición para cualquier información que apunte a esto, ayudar a lo que refiere y también informar a nuestra comunidad. Sí, muchas gracias a ustedes por el contacto, porque el éxito de esta campaña, sin duda, tiene que ver con, además de, en el fondo, nosotros disponibilizar esta posibilidad, ¿cierto?, de que las personas vayan y entreguen su equipo, de la difusión y de que efectivamente logremos que movilizar, ¿cierto?, a los habitantes de todas las ciudades en las que estamos. Esta campaña lo que trata de hacer es ser súper respetuoso, además, porque la ruta es en un 75% realizada en un camión 100% eléctrico, ¿cierto?, y con eso evitamos también las emisiones que pueda generar la ruta. Más aún todavía, es 100% medioambientalmente con un concepto ecológico que es importante. Así que ya lo saben, amigas, amigos que nos siguen a través de las diferentes multiplataformas, es esto, invitarlos a la campaña de Reutiliza, va a estar acá, Entel, recepcionando estos equipos en desuso, en la plaza de San Antonio. Jimena, desde acá deseamos también mucho éxito y cierre de esta campaña y esperemos verlos el próximo mes acá en la provincia de San Antonio. Muchísimas gracias a ustedes. Que estén muy bien, hasta luego. Chao, chao. 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 Chao.